Según fuentes judiciales, 3 millones de pesos es lo que se robaron estos cuatro ladrones que hoy a la mañana, 8 y media de la mañana aproximadamente, cuando estaba por abrir esta sucursal del Banco Superville, aquí en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, sobre la avenida Mosconia en 1900, es una sucursal que paga a veres jubilatorios, por eso abre una hora más temprano, a las 9 de la mañana, 8 y media, ya había una fila importante de personas en la puerta del banco esperando. Evidentemente había dos personas paradas en la puerta del kiosco, y bueno, en el momento de bajar los muchachos con las bolsas, los apuntaron, dicen que es un fan, no sé, no entiendo... Un arma larga. Un arma larga, y bueno, no creo que fue sin agresividad ni nada. Pero yo había pasado, vi gente a la mañana, estaba toda la gente en la puerta del banco, había hombres parados en la puerta del kiosco, pero lo que me... ¿Tienes un banco que habrá a las 10 o habrá antes? A las 9. A las 9. A las 9, pero siempre hay 9 menos cuarto, 8 y media, está en el camión. O sea, esto juega a la hora que llega el camión a la puerta. Claro, claro, claro. Y bueno, qué sé yo, pero eso es un segundo, tampoco policía, ver los patrulleros, igualmente ahí tendría que haber otro tipo de seguridad. Esta es una calle que también... ¿No había policía en el banco? No, 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 nunca policía. O sea, a los que se redujeron fue... Él es comerciante, tiene negocio enfrente, nosotros estamos durante todo el día, o sea, tenemos todo... Es una cuadra que tiene todo el negocio de los dos lados. Pero la policía... O sea, la policía está en la plaza, dando vueltas, lo único que pasa es el patrullero, sí, pasa. Pero lo que pasa es que es un segundo, el robo, un robo tan grande es un segundo. Acá no es un tema de la policía, es un tema, me parece, que de los camiones de seguridad, que tienen que venir con otro tipo de seguridad. Porque si se escapa un tiro, había una cola de media cuadrada de los abuelos. ¿Qué nos podés decir del robo esta mañana? ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Eran cuatro individuos, tres estaban en la fila, uno por lo que se vio estaba en la afuera, y nada, o sea, no hubo disparos, no hubo... ¿Estaban parados acá en la vereda? No, había uno solo, se ve en la puerta ahí, esperando. ¿Llegaste a escuchar si dijeron algo, si se dieron alguna voz cuando llegó el camión? No, no, se ve que estaban esperando, y cuando vieron, o sea, fueron los insultos, que escuchás y salís afuera, a ver. Y con el tema ese, ahí nomás reducieron, fue más o menos un minuto, más o menos. ¿Cómo fue que redujeron los custodios? ¿Los tiraron al piso? Claro, los tiraron al piso y se ve que ahí le trajeron, le sacaron el arma. ¿Y ellos no hicieron ninguna demanda a resistir el robo, nada? No, 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 para nada, para nada, se escuchó un disparo, nada. Aparte, por lo que se ve, había gente, los jubilados están en la fila, y no se efectuó ningún tiro, nada. ¿Cuántos jubilados hay normalmente a esa hora? Y calcularle más o menos, habrá 20 personas, habrá 10. ¿Cuánto duró todo, desde que escuchaste los gritos, hasta que se fueron? Un minuto más o menos, menos de un minuto. Menos de un minuto, fue demasiado rápido. ¿Cómo se fueron? Corriendo. Sí, por lo que se ve, fueron corriendo hasta acá a la vuelta. ¿Escuchaste, se decía que tenían un auto rojo acá a la vuelta? Por lo que escuché, sí, se fueron a un auto rojo. Por lo que se ve, se iban corriendo con las bolsas en la mano. A todo esto eran tres bolsas. ¿Los custodios los corrieron? No, no, enseguida se subieron al camión. Gracias, Brian. No, por favor. Bueno, testimonio entonces del comercio que está, del comerciante que tiene el kiosco al lado de este banco. Repetimos, Lorena, minutos antes de las 9 de la mañana, cuatro ladrones. Se redujeron a los portavalores con armas largas, posiblemente fal, y se llevaron las tres bolsas con dinero. Escaparon con un auto rojo que tenían estacionado acá a la vuelta, posiblemente un Corsa o un Volkswagen Gol. Gracias.